Si te gusta el ritmo villero, aquí te traigo la novedad del momento. Suena DJ. Te hagas la cheta si bailas. Suena DJ. El grupo que ya revienten todos los boliches. Suena DJ. ¿Qué me dices? ¿Qué me quieres? ¡Alema fiesta! Mismo cumbia. Suena DJ. Lo que tanto esperabas para bailar sin parar. Suena DJ. Cúpralo, escuchalo y bailalo. Es otra creación de DJ Taibu. El Gordo Bonito.